Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Magloulin y nuevamente les doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Hoy estoy en retiro de la línea San Martín porque me voy a ir nuevamente a Rosario, porque recientemente Trenes Argentinos adicionó un servicio expreso que conecta la ciudad de Buenos Aires con la localidad Santa Fecina en cerca de 5 horas. No se olviden también que Trenes Argentinos, además de ofrecer beneficios en la compra de pasajes, tiene una frecuencia diaria entre estas dos ciudades. Aquí les dejo el videito que hice oportunamente, pero en la descripción de este video les voy a dejar los horarios, las tarifas y las frecuencias. Quédense ahí que el viaje a Rosario en el servicio expreso empieza así. Además del servicio de aéreo que ofrece Pullman y Primera, este servicio expreso tiene camarote. Acompáñenme que se los muestre. Bueno, ya aquí dentro del camarote súper confortable, les quería contar que tiene dos literas. Una por encima de la otra, una es rebatible, aquí está el peldaño para poder ascender. Tenemos la luz que es el control del camarote y el control de volumen para todos los anuncios. Si uno está descansando, no escucharlos. Por encima de cada una de las literas hay una luz de noche, hay una mesita para poder dejar la compu o las cosas que uno traiga. Debajo de la mesita tenemos un enchufe junto con una perillita para manejar lo que es la temperatura. Detrás mío un espejo, unos percheros y para dejar el equipaje el lugar que está aquí arriba. El coche comedor de la gente puede disfrutar de un café, de un salchito, de unas galletinas a lo largo de todo el viaje. El tren no se detiene en ninguna estación hasta Rosario Sur. Recién dejamos atrás San Pedro. Me queda mostrarles Primera y Pullman, así que vamos para allá. Bueno, estamos en uno de los coches Primera. No les quería dejar de mostrar que Primera tiene dos butacas de cada uno de los lados. A diferencia de Pullman que tiene dos butacas de un lado y una del otro. Las dos categorías tienen las mismas comodidades, que es ambiente climatizado, enchufes en varios lugares, el Defensers de agua fría y caliente, baños para hombres y mujeres. Pero a diferencia de Primera, Pullman tiene un coche especial para personas con discapacidad. Estación Rosario Sur, única parada de este recorrido, menos de cinco horas para arribar al sur de la ciudad. Próxima parada Rosario Norte en el Expreso Rosarino. Estación Rosario Norte final para este recorrido del Expreso Rosarino, que me trajo hasta esta localidad Santa Fecina en cerca de cinco horas. Como siempre, un placer que me hayan acompañado. En la descripción de este video les dejamos todos los datos y en los comentarios nos pueden dejar cualquier duda o consulta que tengan respecto a los servicios de larga distancia o de los otros servicios que presta Trenes Argentinos. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Cuéntenos cuál es el próximo video que quieren que preparemos o cuál es el próximo servicio que quieren que les mostremos. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.